Un operativo policial en Puerto Montt permitió desbaratar un clan familiar de nacionalidad chilena dedicado al tráfico de drogas. Hubo seis órdenes de entrada y registro donde se allanaron domicilios en los actores de Mirasol, Bosquemar y Alerce. Este clan abastecía a los microtraficantes de droga de un barrio prioritario de Puerto Montt, donde se logró detener a siete personas. Se cautaron además dos vehículos, dinero en efectivo y cuatro kilos de diferentes sustancias. La brigada que yo dirijo llevó acá un procedimiento en conjunto con el Ministerio Público que dice relación con un clan familiar, una banda criminal dedicada al tráfico de drogas. Este clan familiar era el encargado de abastecer a un barrio prioritario de aquí de la comuna, y donde actuaban los microtraficantes, digamos, y efectuaban la comunización de droga a nivel barrial. Lo relevante es que se sacan de circulación más de cuatro kilos de droga, específicamente canadizativa, cloridad de cocaína y cocaína base. Se detuvo a siete personas, tres hombres y cuatro mujeres, todos mayor de edad, algunos de ellos con antecedentes también anteriores por la ley 20.000. Se incautaron dos vehículos que utilizaban a estas personas también para comercializar la droga y dinero en efectivo, entre otras cosas. Son todos chilenos, fueron puestos a disposición del juzgado de garantía la semana anterior, el día viernes específicamente. Un trabajo, un despliegue importante de funcionarios que se realizó para este operativo, donde se llevaron a cabo seis órdenes de entrada de registro de diferentes domicilios, tres de estos domicilios de los blancos principales, del clan familiar que yo les señalo, en diferentes puntos de esta comuna. Lo establecido en la investigación da cuenta que esta droga era comercializada a pequeños distribuidores de droga en distintos puntos de Puerto Montt, los que al parecer eran abultados y posteriormente vendidos a los consumidores. Esta es una investigación que data hace ya más de un año, con diferentes herramientas investigativas debidamente autorizadas, que tenían por objeto intervenir en un barrio prioritario. Y en ese contexto, el trabajo que desarrolló la Policía de Investigación, en conjunto con la Fiscalía, finalmente dio buenos resultados, con los allanamientos de los cuales ya se han hablado anteriormente y con gran cantidad de droga incautada. Fueron el día viernes siete personas los que pasaron a control de detención, fueron formalizados por diversos ilícitos, fundamentalmente tráfico de drogas algunos y microtráfico de drogas otros, quedando presos preventivos de esas siete personas, seis. Y una septima persona quedó sujeta a medidas cautelares, una persona, una mujer que tenía un embarazo de cinco meses y desde esa perspectiva quedó con medidas cautelares de arresto domiciliario. El erduo trabajo investigativo llevado adelante por la PDI y el Ministerio Público se extendió por poco más de un año, donde se estuvo viendo el funcionamiento de este clan familiar, el que luego de la operación fue desbaratado y ahora se mantendrá tras las rejas en el periodo que dure la investigación. Gracias.